En ese sentido, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo. La seguridad fronteriza será un tema clave en el segundo encuentro en persona de los líderes. Abordarán la cooperación binacional ante el inminente fin del programa estadounidense Quédate en México, que durante tres años desvió a más de 70 mil solicitantes de asilo a territorio mexicano. Pero desde una perspectiva no de solo enforzamiento de las leyes, pero de un tema económico también. Se espera que el encuentro sirva para llegar a acuerdos sobre el otorgamiento de visas temporales a trabajadores mexicanos y centroamericanos. En el año fiscal 21 nosotros dimos más de 350 mil visas agriculturales y no agriculturales temporales a mexicanos y a centroamericanos y otros. Y estamos dispuestos a expandir ese número en base a la necesidad. Vamos también a tratar el tema inflacionario. López Obrador se afincará en obtener inversiones concretas. Enmarcadas en un plan de prosperidad económica lanzada por Biden en la cumbre de las Américas. No solo en el caso de México, sino también el apoyo a países de Centroamérica. Biden subrayó el mes pasado en Los Ángeles el papel del Banco Interamericano de Desarrollo, que la semana pasada otorgó 200 millones de dólares para impulsar la relocalización de empresas en el sur y sureste de México. Según el presidente de la institución, la inversión va en sintonía con la estrategia regional. Es parte de nuestro trabajo. Estamos apoyando áreas subdesarrolladas, estamos apoyando generar empleos en esas áreas. ¿Y a qué se debe eso? En que sabemos específicamente dónde son las áreas más vulnerables a la migración. Los funcionarios estadounidenses quieren que López Obrador retroceda en su dependencia a los combustibles fósiles y que cumpla con los acuerdos ambientales internacionales. Los dos líderes se verán las caras por primera vez tras el impasse que suscitó la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cumbre de las Américas, el tema más incómodo que se espera del diálogo. Las reuniones en la Casa Blanca serán este martes con la vicepresidenta y el presidente de Estados Unidos. El miércoles, López Obrador sostendrá un encuentro con inversionistas en la Cámara de Comercio estadounidense. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Osteamérica.